A fin de ayudar a los países a mejorar la gestión de los programas de salud, la Unión ha diseñado una serie de cursos para que los directores y administradores de programas de salud puedan enfrentar los desafíos a los que se presentan. El Programa Internacional de Desarrollo Gerencial fortalece los sistemas de salud mediante la formación de profesionales de la salud en competencias específicas que son críticas para el éxito de estos programas. El Programa de Desarrollo Gerencial es un programa que ha sido establecido a través de la Unión para mejorar y desarrollar las habilidades de los países en cumplimiento de sus programas. Sí, sí, absolutamente es aplicable a toda América Latina lo que fuimos viendo en el curso porque, como digo, somos países que, aunque no lo sepamos, estamos mucho más hermanados de lo que creemos. Y el hecho de la centralización, en donde cada uno está en su propio lugar, hace que nos olvidemos de esas cosas. Así lo conocemos de primera mano, hemos logrado un espíritu de colaboración que uno siente que va a trascender el curso, que esto va a seguir. Sí, una de las grandes ventajas de los cursos de la Unión es que compartimos con gente que viene de otros países de Latinoamérica y al estar trabajando ya en los ejercicios así con ciertos países, nos permite conocer que la problemática que estamos viviendo es prácticamente la misma y que realmente lo que estamos aprendiendo aquí en los cursos de la Unión, sí lo podemos aplicar a nuestros países. Las áreas clave que el programa abarca son Elaborar presupuestos para los programas nacionales de salud o los donantes internacionales Organizar y capacitar a personal de salud a través de distintas regiones y provincias Coordinación de medicamentos y suministros Motivar al personal con exceso de trabajo Crear planes de comunicación para difundir mensajes importantes para la salud No solamente utilizadas en el programa de salud, como es en nuestro caso, sino también para la vida misma porque va enseñando a cada uno de los participantes precisamente eso habilidades para mejorar los recursos que tienen o para desarrollarlos Es desarrollar específicamente esas habilidades que yo te comentaba anteriormente para que las personas puedan planificar sus programas, sepan cómo desarrollar un presupuesto, sepan cómo liderar Sí, es un curso muy interesante donde nos abre las puertas hacia un mejor manejo desde el punto de vista administrativo Desde el punto de vista de planeación de proyectos, presupuestos y la ejecución de los mismos Bueno, definitivamente tener mucha claridad en el diseño de un presupuesto El marco teórico, las consideraciones alrededor de lo que se llama gestión financiera Alguna vez, hace dos años atrás, yo vine a este mismo curso, pero vine como alumna Esta vez, dos años después, luego de que Chile ya ha ganado más proyectos, también con la iniciativa Bloomberg me han invitado como colaboradora de Ricardo y de colaboradora del grupo para contarles también mi experiencia y cómo uno ha mejorado el trabajo luego de haber venido acá y cómo se ha podido desarrollar eso El Programa Internacional de Desarrollo Gerencial se conforma de cursos gerenciales que son impartidos a nuestros colaboradores a nivel mundial Las competencias desarrolladas por estos cursos están segmentadas y enfocadas a desarrollar habilidades en tres áreas importantes Técnicas, gerenciales y operativas Desde hace cuatro años, este programa se ha extendido a Latinoamérica y 100 representantes del sector gubernamental y social de 16 diferentes países de Latinoamérica han sido capacitados en el desarrollo y fortaleza de habilidades gerenciales Te invitamos a formar parte de ello Les diría realmente que en un primer lugar a los que ya lo hicieron sabemos y tenemos resultados que los han utilizado en sus países, en sus organizaciones, en sus programas y han sido bien, bien utilizados porque vemos los resultados y a los que están por venir, pues realmente que visiten nuestra página, que vean cuáles son los contenidos y que se animen a participar porque realmente, como te dije en un comienzo no es solamente para temas de salud, sino es para la vida misma Les va a permitir organizarse, les va a permitir ampliar, desarrollar las habilidades que ya tienen y también algo muy, muy importante tiene que ver con esa red que luego se forma entre los diferentes países que se forma de una manera muy natural las personas que participan, por ejemplo, de 16 países pues luego se relacionan entre sí y se ayudan entre sí entonces nosotros les damos unas herramientas y ellos las utilizan un sentimiento de agradecimiento ¿de agradecimiento por qué? porque estamos compartiendo nuestros conocimientos y eso se agradece, el poder compartir entonces mi sentimiento, mi pensamiento, mis compañeros es de que todos venimos aquí abiertamente a aprender y también a compartir nuestros conocimientos Bueno, los adoro me parecen muy buenísimos cada uno con una calidad personal y profesional muy especial y eso es lo que hace que esos cursos sean también especiales la riqueza colectiva partiendo de la riqueza individual Mira, este curso me ha sumado un montón de conocimiento porque conocer las realidades de otros países y los procedimientos que tienen que en muchas ocasiones son parecidos y en otras las diferencias te hacen entender las dificultades por las que atraviesan Entonces yo me llevo la experiencia para poder después desarrollarla con los demás equipos que yo tengo que estar supervisando, monitoreando y haciendo feedback siempre